Hablar más bien a la coordinadora que a la totalidad de carta abierta. Me parece que lo que había planteado Girotti respecto al pacifismo, no pacifismo y una cosa, es un tema que tiene que estar incluido en las discusiones teóricas que básicamente planteaban José Luis Birba en los últimos ratos. Porque bueno, si la cuestión es para después del 11 de diciembre del 15 en la Argentina, es también quizás para después del marzo en América Latina. Nosotros podemos hacer lo que querramos con lo que Obama decretó o no decretó, pero eso nos quiere decir que él. Y ojo, yo tengo muy en cuenta que en realidad me parece que le están haciendo un golpe blando a Obama. Pero estaba pensando por ejemplo en las manifestaciones de esta semana en la Embajada de Israel cuando se conmemoró el aniversario de la voladura de la Embajada, donde a mí me parece que el Ministro de Agricultura israelí hizo una intervención en la política interna argentina cuando, digamos, lo declaró a Nisman una suerte de héroe nacional. Entonces, digamos, el belicismo aparece de muchas formas. Yo no digo que tengamos que ser belicistas, pero tenemos que tener en cuenta que la situación a largo plazo va a ser muy fuerte. No lo digo nuevamente desde el punto de vista que se planteaba hoy, de, digamos, algo así como el entrenamiento militar de las personas. Pero pensar que porque uno no quiera estar en una situación bélica va a lograr no estarlo, no creo que sea una forma de recortar, digamos, pragmáticamente el pensamiento que nos convenga. Bueno, vuelvo a decir, estoy muy interesado en los desarrollos teóricos, me pareció muy interesante el desarrollo de Guillermo, me pareció interesantísimo el desarrollo de Josami en cuanto a, bueno, en qué constituimos, digamos, la estructura básica social que sostiene al capitalismo. Alguien dijo, no sé si fue en el foro, que en realidad la globalización es la globalización del capitalismo, no de la globalización, digamos, política. También alguien dijo por ahí en el foro que decía Chávez que uno puede estar más sobre ese grupo que hace una revolución cuando aparece una contrarrevolución. Contrarrevolución yo diría que es todo el espelote de Nisman, es una contrarrevolución. Así que, digamos, hablar de revolución y no tener en cuenta que revolución implica también momentos de violencia, es no darnos la posibilidad de pensar para todo lo que tenemos que tener en cuenta en un desarrollo de la lucha internacional que hay en este momento, en el cual, digamos, bueno, como les digo, Obama yo creo que le están haciendo un golpeo blando, con Netanyahu a la cabeza.